Yo no sé si es que quiere ganar protagonismo este Jorge Dabú, este de la empresa privada, o no sé qué putas, porque estoy viendo unos videos, unas publicaciones que hace ahí en Twitter. Así como... Bueno, la última que vi, dice... ¿Cómo es posible que hayan sacado más de 300 millones de dólares o tantos millones de dólares en bolsas de basura y que Provida y que Hacienda no haya hecho nada o que no se... Como que hay más en esa lista, como que tienen que ser más de 31. Come mierda, pendejo metido. Llegamos a puta, me coma mierda en El Salvador, puta coma mierda los partidos políticos y funcionarios públicos, hijos de puta más descarados, y hoy uniéndose a este pendejo de Jorge Dabú allí. Hijo de puta, me, nos miran al pueblo, nos miran y nos tratan como pendejos, me. Este más es que hace abriendo el hocico. ¿Por qué gran puta no se preocupa si tan preocupado está por el pueblo, el pendejo? ¿Por qué gran puta no ofrece mejores sueldos a los trabajadores de las empresas ahí en El Salvador? Que coma mierda, ese pendejo metido. Ah, y por cierto, cerotillo, metido. Putame, coma mierda, me estoy metiendo con este maje porque, pues sí, porque es un metido. Está como queriendo ahí diciendo, ay, hijos de puta que no sé qué, cuando es otro arenero de mierda, pues. Mira, metidito, Jorge Dabú. ¿Crees que, bueno, que sí tenés razón que la gente no habla ni mierda de esto, pero tu hermano o no sé qué es tu familiar este, Juan José Dabú, aparece ahí en los, en el, en el, en el sonado caso de los Panamé Papers, que ha sonado internacionalmente, pero que en El Salvador los jueces, la fiscalía, los medios de comunicación y el pueblo se hacen los pendejos, nadie dice nada. Así que, señor Jorge Dabú, ¿por qué no se mete un cerote en el hocico y se calla mejor y deja de estar queriendo hablar? No sé si quiere protagonismo o quiere no sé qué puta. Solamente. No hay que ser tan sinvergüenza, no hay que, o sea, yo, se le vale la crítica a un pendejo que esté libre de pecado, pues, pero no un pendejo que su familia esté envuelta en ese rollo de los Panamé Papers. Que coman mierda, que no jodan los cerotes, dijo aquella.